y estamos en vivo hola buenas tardes a todos ¿cómo están? es un placer saludarles, estamos emocionados porque llegamos al último webinar, la charla de inglés profesional iniciamos hace dos semanas con la carrera de arquitectura un jueves igual y bueno, ha sido por los que nos han seguido desde las redes sociales los que se han conectado a los Zoom también y han participado por lo que nos han enviado sus preguntas al WhatsApp o al Facebook ha sido para mí un honor estar con ustedes acompañándolos, tener también invitados expertos de las diferentes carreras, una experiencia muy enriquecedora para mí, esperamos que para ustedes también que nos hayan estado siguiendo y sabiendo la trayectoria que llevo en Ibai en esta jornada que hemos iniciado que es la segunda edición la hemos iniciado con mucho ánimo con ese entusiasmo de querer llegar a ustedes a esos muchachos de de 14, de 15, de 18 años y los que están mayores aún pero que tienen esa idea de tener su carrera es importante muchachos seguir en este constante crecimiento desarrollo personal y profesional y para eso es que estamos aquí nosotros para apoyarles el día de hoy me acompaña Noel Monteneiro hola Noel ¿cómo estás Kenia? bien, un placer Noel alegre de verte Noel es graduado nuestro en la carrera de inglés profesional muy alegre porque cuando te llamamos vos accediste a tu tiempo con tu tiempo inclusive que él está con muchos compromisos ahorita sabemos que estás en varios proyectos pero nos encanta que estés siempre amando tu casa tu hogar de estudio aquí vos fuiste de la primera generación de la carrera de inglés profesional y nos alegra que nos hayas aceptado la invitación y desde esa perspectiva quiero preguntarte Noel contanos ¿cómo elegiste Univalle? ¿qué sentiste? tu experiencia el ambiente tu compañero tu docente contanos un poquito de toda esa experiencia Univalle mira pues Kenia yo estudié empecé a estudiar la carrera de inglés profesional hace mucho tiempo para mí la experiencia aquí en Univalle fue de lo mejor la verdad hice muy buenos amigos aquí que hoy tengo el contacto de ellos y me platican de sus cosas de cómo le está yendo y tan alegres por haber estudiado en Univalle y haber adquirido todo ese conocimiento como que le ayudó en gran parte a ellos también porque o sea tienen muy buenas oportunidades déjame decirte tienen muy buenas oportunidades y o sea para mí fue lo mejorcito haber estudiado en Univalle ¿Qué alegre de tus docentes de las clases que llevaban en los cuatro años de la carrera contando? Pues las cuatro carreras perdón de las cuatro asignaturas principales del primer año entonces fueron ya un poquito muy buenas la verdad ya en los años siguientes ya miramos otro tipo de clases y éramos un poquito más interesantes porque veíamos lo que era la parte de administración y psicología o sea saber tener conocimiento de psicología y de administración hoy en día es algo perfecto para cualquier profesional Sí en realidad es muy interesante el plan de estudios de inglés profesional todo el primer año ven puro inglés ven todo el listen el speaking el grammar prosody y ya luego a medida que pasan los años como lo mencionas pues ya entran a esta parte un poco más administrativa más gerencial un poco de psicología un poco de de toda esta parte gerencial porque es una carrera que te prepara no solo para ser traductor o solo para trabajar en un call center sí se puede hacer claro que sí pero no vamos allá es a la parte también de investigación a la parte de la docencia también y esta parte gerencial porque hoy en día el inglés es una gran oportunidad para desempeñarse un profesional que sabe inglés es un profesional que está casi con el futuro asegurado y que gana el doble de alguien que nada más domina un idioma porque con esto también de la tecnología mira vos estás largo pero físicamente puedes estar largo pero si te conectas fácilmente a través de una computadora una red entonces puedes estar viajando a través del mundo y conocer los dos idiomas que son universales pues que manejas tu idioma nativo y luego que a través de la carrera de inglés profesional que durante cuatro años pasan full inglés pero si que vas creciendo y vas pudiendo trabajar en los diferentes ámbitos no solo en una sola cosa sino desde diferentes perspectivas para ser un profesional integral totalmente y así como te has desempeñado y en eso pues también viene la otra pregunta que nos contes un poquito yo sé que vos trabajaste desde que estás estudiando contanos un poquito de tu experiencia laboral que has hecho ya dentro de tu carrera fíjate que niña desde que yo estaba en el segundo año de mi carrera la verdad pues decidí pues explorar en el mundo laboral o sea y me aventuré empezando trabajando sin call centers también estuve dando clases o sea y eso me permitió abrirme a más cosas que hago hoy en día pues mi desempeño y a eso me abrió a poder trabajar en UNG me abrió la oportunidad de trabajar siendo intérprete el traductor el haber trabajado desde el segundo año fue como un impulso para mí en esta carrera sí que alegre yo sé que vos has sido un ejemplo en todo lo que se refiere a la a la mención porque en inglés profesional pues siempre vos fuiste un alumno muy activo y en todo momento vos estaba siempre anuente a las actividades que se hicieran tanto dentro como fuera en la universidad porque es importante la prevención ustedes también hacían diferentes actividades en las cuales muy importante en el inglés poder tener esta comunicación efectiva entonces ustedes yo sé que hacían muchas prácticas orales para poder desenvolverse ¿verdad? ahí en esas actividades nosotros nos mandaban al colegio para ver cómo era la interacción con los estudiantes así de para poder ser un buen maestro o sea también mirábamos en la parte turística porque recordemos que el inglés no solo se basa en call centers recordemos que el inglés es un campo de fútbol amplio amplio ese campo puede trabajar de cualquier cosa hoy en día el saber inglés es una herramienta muy fundamental para aquellos que no han estudiado la carrera así también que el inglés hoy en día hay en contra abogados que saben inglés y es una oportunidad para ellos también los contadores los ingenieros el inglés es para poder el idioma más globalizado del mundo usted puede ir a la china al japón y solo inglés te van a a dar ahí ese es el idioma universal por eso te digo que la carrera de inglés puede ser la mejor opción para todo aquel que quiera estudiar aquí en unión qué alegre me encanta cómo estás enamorado de tu carrera de tu universidad también y pues yo sé que te ha dado mucho fruto sé que ha sido mucho bien forzado pero has visto los frutos has estado trabajando ya en en varios lugares donde has podido trabajar desde tu aprendizaje porque vos también sos muy tirado a lo administrativo pero con el manejo del inglés pues has podido trabajar en áreas gerenciales dominando el idioma y sí sé que inicialmente los muchachos pueden entrar a un call center a como decir poder estar haciendo traducciones interpretes también pero ya luego aspiramos a que ustedes son al ser al estudiar una carrera tan integral entonces ustedes puedan ya desempeñarse en muchas muchas áreas inclusive en los call centers pueden trabajar pueden trabajar pero ya en áreas gerenciales ya como tal vez gerente de recursos humanos o ya un supervisor una escala amplia pero igual todos ir avanzando y la idea es que esta carrera te da esa oportunidad para tener un inicio y un crecimiento y ahí en adelante pues no paras y eso ha sido tu historia pues que siempre han ido avanzando cada vez que te llamamos siempre nos contamos una nueva aventura y porque así el ingreso te lo permite ir creciendo ir aventurando porque conocer diferentes culturas también desde el manejo del idioma que es tan importante si de hecho ahorita que mencionaba ahorita lo de la cultura es muy interesante porque y curioso a la vez porque en el pensión de nuestra carrera aquí en la universidad miramos la cultura del inglés de donde se origina el inglés pues ahí es una clase muy bonita porque te aventuras a diferentes culturas como la cultura británica como la cultura estadounidense la australiana y de esos diversos países que hablan el idioma en esa clase te aventuras es como que alguien decida meterte al amazona y vos vas descubriendo ahí en la selva y así entonces más o menos con ese ejemplo quiero dar a entender que esa clase es lo más precioso que puede haber que bueno es una aventura total la carrera de inglés pero bien un inglés desde las diferentes perspectivas desde las diferentes ámbitos que puede tener un profesional hay algunas preguntas que han estado haciendo los chicos de secundaria a los cuales hemos contactado desde whatsapp porque nosotros los hemos visitado gracias a todos esos colegios que han abierto las puertas para nosotros ellos han hecho algunas preguntas frecuentes referidas por carrera ¿verdad? entonces ahorita queremos tu apoyo para que nos ayudes a contestarlas porque de repente también uno puede saber pero no ser especialista en este caso porque vos sos un grado de la carrera de inglés profesional y desde tu perspectiva nos podés contar a los muchachos y poder aclarar un poco estas preguntas que tienen ok hay una pregunta aquí dice si estudios de inglés profesional es solo para traducir documentos o servir de traductor ya lo habíamos hablado sí pero voy a contestarla así mira son dos ramas del perfil profesional de la carrera pero o sea no solo en eso se basa la carrera hay unas personas que piensan que el estudiar inglés también se basa en trabajar en call centers el inglés como te dije anteriormente es un campo abierto vos puedes trabajarte lo que sea el inglés es una herramienta perdón muy fundamental para aventurarte en el mundo laboral tener los call centers o sea que no tiene nada de malo trabajar en uno porque es trabajo honesto trabajo honesto que te genera te genera mucho dinero te genera demasiado ingreso tenés también lo que es la docencia que tampoco tiene nada de malo te genera también dinero o sea te pongo el ejemplo que vamos a hacerle un poquito de propaganda a Lance al colegio americano o al colegio San Agustín vos vas a trabajar ahí y estás ganando alrededor de 400 500 dólares también mensual o sea no sé si está mensual ahorita pero cuando en el tiempo que ellos manejaban eso era mensual tener lo que es interpretación traducción inclusive te puede ir a la embajada a trabajar de servicio al cliente fíjate que es muy interesante la carrera es un campo muy amplio así es de hecho estás dando clases vos y Campbell Johan te manda saludos el teacher Noel dice desde Facebook hay otra preguntita acá tengo que tener una base en inglés para estudiar la carrera el único requisito que pide la carrera en sí son las ganas de aprender o sea yo me acuerdo que cuando yo entré yo no sabía nada de inglés igual que mis compañeros nadie sabía inglés todito nos veníamos formando durante esos cuatro años todito y si te fijas ahora todito tenemos grandes oportunidades ahorita sí yo he visto eso ese crecer y en realidad es una pregunta frecuente y es algo que les pasa también lo que pasa es que inglés profesional lo ven la primera clase en inglés solo ven una en español que se llama orientación vocacional todas las demás en inglés y el docente le abre en inglés pero hay algunos que traen un nivel básico de inglés pero hay otros que no del todo y ahí es donde si entra un rol de los mismos estudiantes de tercer año o segundo que manejan bien ya fluido ellos les dan tutoría a los chicos que van un poquito tal vez lentos en el avance porque sí los profesores en inglés yo sé que vos tuviste que ponerte las pilas y es mucho disciplina de ser autodidacta de escuchar de hacer mucho listening ver también películas en inglés y las traducciones en inglés para ir siguiendo los guiones y todo eso pero si te gusta el inglés bien lo has dicho o sea las ganas de aprender es las que tienes que traer es lo que vale las ganas de aprender es lo que vale es lo primerito que vale o sea como te digo cuando empezamos nosotros no sabíamos nada de inglés entre el curso de los cuatro años nos fuimos desarrollando y formando como profesionales en la carrera así es pero es algo que sí nos ha pasado en el equipo de admisiones que nos preguntan y eso pero es que tengo que saber porque desde el inicio veo que todo es en inglés sí es que la clase es en inglés pero si la carrera es profesional pero no tengas miedo porque ahí hay guías pues hay coordinadores tanto docente y un compañerismo que vos lo has dicho vos tenés tus amigos que vos ocupados y todo yo sé que ustedes son una familia entonces no es que vas a estar solo en el desierto aprendiendo aquí pues en realidad el inglés es una de las carreras muy sólidas con bastantes estudiantes porque sí se nota el mundo tan globalizado lo importante y necesario de manejar el idioma hay otra preguntita aquí ¿en dónde puedo trabajar? ya más o menos le hemos ido llevando y vamos a hacer una lista mira tenés un sinnúmero call centers tenés para novatos como se dice para personas intermedias y para personas avanzadas puedes trabajar inclusive y lo olvidé puedes trabajar como guía turístico guía turístico va conociendo departamento va interactuando con las personas extranjeras y como te digo también en la ONG hay sus personas extranjeras y puedes interactuar con ellos también por eso es que también nosotros tenemos esa clase que te mencioné anteriormente porque sirve como para es como un puente para que vos sintas familiarizado con las personas que vienen aquí a visitar a nuestro país entonces ya cuando ya tenés conocimiento entonces ya puede entablar una charla con él entonces esa persona ya se siente ya como en familia ya se siente acogido decir ve este sabe sobre mi país ve este sabe lo que me gusta de mi país entonces es familiarizarse con esa clase también así hay muchas áreas la verdad han dicho las empresas o sea cualquier empresa toda empresa que también trabaja con importaciones importaciones que tiene negocio en el interior siempre es importante el que domina el inglés y es una carrera como tal y como les digo es una parte gerencial una parte de investigación de herramientas didácticas si quieres ser docente si quieres ser coordinador de una carrera o inclusive de un colegio que sea porque dominás el idioma entonces es amplio es amplio el sector donde te puedes mover y desempeñar con tu idioma con el idioma que has aprendido y que te va a abrir muchísimas puertas por ahí alguien nos escribió en Facebook Patricia Corea dice profesor regálenos tres tips para mejorar nuestro dominio del inglés bueno lo que yo le recomiendo a mis estudiantes siempre es que lean porque leer es muy importante va mejorando lo que es la gramática va agarrando vocabulario y a la misma vez al agarrar vocabulario va mejorando lo que es el speaking ya teniendo el speaking el vocabulario el reading pasa a lo que es el listening y eso ya te va a permitir tener ya un conocimiento mejor del inglés tiene su su fan profe Kevin López también le manda saludos un saludo y la una la pregunta reciente que acabamos de recibir es que se estudia en la carrera mira en la carrera recibimos lo que es la parte administrativa parte cultural pero de principio se mira lo que es el desarrollo de las cuatro habilidades como ya te mencioné es el reading el listening el speaking el writing eso conforme ya domine eso ya pasamos a lo que es la parte administrativa y ya despuesito pues miramos lo que es la parte pedagógica y la parte cultural y gerencial también gerencial ahí va así ven mucho la cultura me ha gustado lo que has dicho porque si cuando vos llegas son diferentes culturas con las que tenés que trabajar personas que hablan en idioma pero no lo hablan con el acento el acento y las palabras más usadas las contracciones que usan también son distintas y en la medida que uno conozca estas culturas uno se va a poder sentir más identificado y las conversaciones van a fluir más entonces si es un estudio 360 del idioma y de todas las áreas donde vos puedas desempeñarte Kevin nos pregunta sobre las habilidades ¿se desarrolla una por una o se trabajan todas de una sola? ahí no ahí me queda un poco como ambigua no le entiendo Kevin tal vez no escribís para aclarar un poco pero no sé ahí profe que quiere mencionarnos sobre las habilidades de alguien que quiere estudiar la carrera de inglés profesor pues en sí en lo como como en los tres primeros cuatrimestres sí vemos las clases juntas listening speaking reading and writing lo vemos porque necesitamos que el estudiante ya se vaya familiarizando con el idioma y como mencionaste anteriormente desde que entras te van a hablar en inglés te van a hablar en inglés porque esa es una manera de que ya vayas adquiriendo el idioma es como cuando quieres que un niño pequeño quiera hablar le estás hablando en español le enseñas palabras y entonces el niño ya va ya va agarrando ese conocimiento entonces eso es lo que pasa con nosotros aquí en la carrera vemos primero lo que son las cuatro habilidades en los primeros años y en el segundo año el estudiante ya anda hablando bien lo anda hablando fluido y eso fue lo que a mí me permitió pues en segundo año pues ya dominar el idioma y buscar empleo sí es que en realidad es una carrera autosostenible totalmente porque ustedes empiezan yo recuerdo que vos empezaste el diario y ya después en dominical en dominical tu carrera inglés profesional está la carrera en el turno dominical y eso pues te permite poder flexibilizar un poco tu horario saber que te dejen libre el domingo para poder poder seguir tus estudios porque la idea sí está bien que trabajen pero que trabajen y estudien que una vez iniciaste la carrera hasta que ya como vos que ya te fuiste hasta que tenés tu título ya está sí es el culpa que te interrumpa ahí pero o sea en eso tenés razón cuando los estudiantes buscan trabajo tienen que tener ese equilibrio en la balanza estudiar y trabajar no tienen que descuidar ni una ni la otra cosa eso es un consejo profesional que les doy así así y los muchachos de la carrera de inglés profesional que también nos están siguiendo pues pongan oídos también porque yo sé que todos ya andan con ganas la mayoría que he comentado son chavales de primer y segundo año yo sé que andan con ganas de trabajar y eso está bien porque es crecimiento y la medida que lo practiquen eso le va a hacer todavía mejorar la fluidez pero no descuiden los estudios eso es muy importante es muy importante el estudio Noel un consejo que les querrá dar a los chicos esta era la pregunta final que yo tenía no sé si alguien bueno alguien ahorita escribió dice Mara López dice hace poco me hablaron de la carrera cuando nos visitaron nos mencionaron tres aspectos fundamentales que nos enseñan uno el aprendizaje del idioma traducir en inglés de empresa en inglés Mara López puso atención a la charla sí entonces sí realmente sí todo eso en la carrera porque en la parte administrativa te da la oportunidad de que si vos llegas a tener la idea de abrir un pequeño instituto de inglés entonces eso te permite a que empeces con algo empecé desde abajo ya con los conocimientos de administración ya lo eleves al éxito y en la parte pedagógica vemos lo que es lo de la docencia tener buenos métodos para interactuar con el estudiante por eso miramos psicología también vemos psicología para ver quién es el que falla menos a quién es el que aprende menos a quién es el que aprende más entonces ya eso ya nos da conocimiento porque hoy en día hay maestros que no comprenden muy bien a esos estudiantes entonces esta clase de psicología nos permite a poder entender a nuestros estudiantes a poder adentrarnos en su mente y ayudarle a poder avanzar así es manera que vos lo estás viendo desde la perspectiva docente que vos ya desde hace un tiempo ya estás dando clases con nosotros y los muchos pues te tienen mucho aprecio y esperamos que no nos dejes aunque tengas muy ocupada la agenda pero que esté siempre cerca nuestra agradecemos que nos haya dado este espacio como tú decías pues no sé si quieres ya darnos algún mensaje final de estos chicos que andan pensando en estudiar la carrera que tienen en mente la carrera de inglés profesional que sienten miedo como todos lo tuvimos en ese momento al momento de elegir seguramente vos también de cómo llegaste vos a la Univalle y elegiste esa carrera es una decisión muy importante pero hemos querido acompañarlo no sé qué mensaje le quieres dejar Noel pues la verdad escojan Univalle la verdad porque tenemos un pensum que es realmente interesante tenemos un horario que es demasiado flexible que también te permite trabajar también vuelvo a mencionar lo del pensum tenemos lo que son las diferentes materias que te ayudan a cómo desarrollarte como profesional durante estos cuatro años que van a estar en esta casa de estudio yo les digo que para mí fue la mejor decisión el haber estudiado aquí y el haberme graduado porque me ha dejado numerosas oportunidades y que pues Dios mediante en el futuro también la puede atender ese es el propósito de mi vida tener buenas oportunidades y Univalle pues me me dio ese conocimiento el haber estudiado aquí fue lo mejor para mí es la mejor decisión que pueden tomar era como emocionado el comentario así porque esto no es algo que nosotros como universidad hayamos dicho no es decir esto o algo así para nada es algo que ha salido muy espontáneo como estudiante muy activo de la carrera de inglés profesional y has hecho comentarios que nos han yo sé que todo el coordinador que te debe estar escuchando profesores que tuvieron clases y todo el personal académico administrativo que estamos aquí pues nos sentimos muy orgullosos que seas de la familia Univalle que te sintas tan bien tan 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 cómodo tan satisfecho con tu carrera porque en realidad así lo demostrar y pues eso es lo que en realidad es el fruto de nuestro trabajo cuando nosotros miramos chavalos como vos que ya tienen subtítulos que están en esta lucha del día a día profesional en un crecimiento constante viendo oportunidades buscando mejoras y pues lo instamos a que sigan tu ejemplo a que estudien muchachos que no pierdan que no se limiten para nada que el estudio es un gran es lo que le va a permitir avanzar ¿verdad? Gracias Noe por haber estado con nosotros por estar en la última charla de orientación vocacional tú tuviste ese privilegio yo sé que que estábamos emocionados por llegar a este día y pues gracias por los chicos que nos han estado siguiendo en esta jornada ahorita pues ya los invito a todos mis chicos de admisiones porque el día de hoy estamos terminando nuestra jornada de orientación vocacional y hemos querido presentarles al equipo de admisiones estamos todos contentos de poder saludarles de que nos conozcan de que sepan que aquí está una familia que quiere recibirlo que abre sus puertas entonces no quiero seguir hablando yo porque aquí son mis protagonistas en mi equipo porque la verdad que yo somos una familia nosotros hemos andado en los colegios nos encanta visitarles están de cerca de ese energías de muchachos que están con esas ilusiones están terminando su bachillerato están corriendo con la monografía porque también una de las cosas que me han dicho las chicas a veces no logran entrar porque están con su monografía pero sabemos que de alguna manera nos siguen nos ven en el Facebook después las grabaciones entonces si hay un trabajo acá detrás de cámara que hay en estado los chicos todo el tiempo transmitiendo o contestando sus mensajes entonces agradezco a Lisbeth a Félix a Emanuel a Loani y otros que están ahí también en la oficina chicas y chicos les dejo el espacio para que ustedes nos comenten un poquito se presenten y que los puedan conocer los muchachos que nos han seguido en esta jornada de orientación vocacional hola chicos ¿cómo están? mi nombre es Lisbeth Navarro y estoy a sus órdenes agradecemos que nos sigan que contesten nuestros chats que nos escriban y estemos interactuando hoy en día se ha convertido en un amor a las esposas y empezamos a ver el panorama que si la situación económica que la pandemia el tiempo empezamos a detener o postergar nuestro avance por un incierto lo que sí es cierto es que la educación es clave motor para alcanzar el éxito para ser grandes profesionales emprendedores y personas el día de mañana lo que sí es cierto es que nada ni nadie los debe tener para alcanzar un futuro exitoso los animo a que estudien su carrera universitaria gracias gracias Liz me encanta lo que has dicho el tema de la excusa está muy de moda es cierto pero lo que es cierto es que hay que estudiar porque no hay que detenerse por nada Loani comentanos algo Loani tenés holi mi nombre es Loani y soy parte del departamento de admisiones en Univalle me tienen a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan ya sea me pueden escribir por medio de Facebook o inclusive les voy a dejar como un comentario de mi número para que me puedan escribir no hay ningún problema nosotros estamos aquí con toda la disposición para hablar con ustedes acerca de una de las decisiones más importantes de su vida y quizás muchos de ustedes pues no han definido qué es lo que quieren estudiar pero no hay ningún problema porque para eso estamos nosotros para ayudarlos y guiarlos la decisión que van a tomar en los próximos meses ya no solo tiene que ver con la universidad o la carrera tiene que ver con el éxito y la calidad de vida trascender y dejar una huella los invito a que nos visiten que sean parte de nuestra gran familia Univalle que elijan desde su corazón y que hagan de su pasión su profesión gracias y Manuel mi famoso y Manuel él anda en todos los colegios todas las chicas lo siguen hola chicos ¿cómo están? bueno les saludo en Manuel Fonseca ya creo que muchos me conocen pues he andado visitando sus colegios pues nada más que invitándoles a que nos sigan que nos visiten que nos escriban al whatsapp o en facebook ¿por qué? porque la universidad tiene un abanico de posibilidades ustedes tienen la opción de 15 carreras profesionales y 9 dobles titulaciones para que ustedes a la hora que se gradúen en 5 años obtengan 2 títulos o sea se maximiza el tiempo además sumando a la calidad académica y formación integral que tenemos como líderes con valores confiamos en dos herramientas muy importantes para los profesionales como son la tecnología y casualmente lo que estábamos hablando hoy el idioma inglés esto les abrirá puertas chicos en un mundo laboral muy muy demandado y extraordinario los invitamos a hacer la diferencia a elegir bien a amar lo que hacen a ser un líder y garantizar un seguro exitoso para vos y tu familia te invitamos a ser parte de esta bonita familia a como lo somos nosotros el equipo de admisiones sos todo un comunicador Emanuel estudió ciencia de la comunicación y creo que se le nota en la piel en cómo habla como dice Félix Félix ha estado conmigo ya lo han visto en algunos webinars gracias Félix por todo su apoyo háblalo un poquito bueno y qué les puedo decir una vez que ya estén aquí en la universidad la verdad es que voy a reparar un poco de lo que decía Emanuel y todos lo hemos dicho somos una gran familia una gran familia y nos preocupamos no solo porque estudias una carrera sino que también tengas un desarrollo integral la universidad a través de bienestar estudiantil y de todos los departamentos que la componen crea espacios para que sigamos maximizando el tiempo y adquiriendo nuevos conocimientos a través de conferencias charlas encuentros y todos los tipos y todos los tipos de actividades que hacemos además somos el departamento amigos el departamento que les ayuda a compartir el departamento que ve la parte del voluntariado nos encanta compartir con cada uno de ustedes y estar con ustedes todos los días así así es gracias Félix por comentarnos eso que también nosotros somos parte del equipo del bienestar estudiantil que le damos seguimiento es muy importante la vez pasada uno de nuestros graduados porque estas charlas han sido como el 80 90% con estudiantes graduados y eso ha sido para nosotros un orgullo porque desde la misma experiencia Unibay los muchachos han estado y nos han nos han desde su desde su propia carne desde su propia de las aulas desde su compañerismo desde la docencia desde donde estén trabajando ellos dan fe de todo lo bonito que es esta familia entonces la idea fue poder llegar a ustedes a través de las experiencias de ellos mismos no de alguien que uno pueda decir sí por favor háblame de esta carrera es hablar a un egresado a un graduado Unibay que les hable de esas carreras para nosotros ha sido algo muy bonito seguirnos contactando con ellos Félix es alguien que también trabaja mucho esta red de contactos y así queremos que ustedes se sumen a esta familia Unibay una de las cosas que siempre decimos y perdón que tome la palabra y me la salte es que realmente una de las grandes satisfacciones que tenemos como equipo es ver cómo vivimos todo el ciclo de los estudiantes los vemos llegar a matricularse los vemos en sus inquietudes en sus dificultades pero también los vemos graduarse y después de verlos como graduados también los vemos como profesionales que ahora le rinden una retroalimentación a su casa de estudio eso ha sido este webinar para mí Así es y ha sido muy emotivo contactarles ha sido muy bonito saber de ellos saber cómo ha crecido profesionalmente sé que somos un equipo que trabaja con el corazón y yo se los agradezco a todos ustedes que son parte de este equipo de admisión y que estamos para servirles a todos a esta comunidad a todos los estudiantes a los bachilleros a los jóvenes a los que están trabajando ya que no son tan jóvenes pero que no se detengan en su sueño de estudiar este es dinámica feliz Sí el día de hoy tenemos una dinámica muy buena cada uno de los chicos que está en pantalla tienen un premio ellos van a explicar su propia dinámica cada uno y la persona que escriba la respuesta correcta o bien la dinámica que haga la dinámica que nuestros chicos digan se lleva un premio y lo puede retirar en la universidad entonces vamos a empezar con Emanuel Ah caray no me lo esperaba pero bueno chicos vamos a ver si pusieron atención a bueno a lo que dije quiero ver qué personita me puede escribir en los comentarios cuáles son las dos herramientas que te brinda la universidad para ser un profesional altamente competitivo en un mundo laboral tan demandado así que pues vamos a ver un tiempito vamos a ver qué nos va a regalar qué vamos a regalar después 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 para que nos pierdan la emoción para que no pierdan la emoción vamos chicos está súper sencillo tenemos pueden escribirlo al Zoom o en Facebook pueden escribirlo chicos se lo voy a repetir las dos herramientas que brinda la universidad una le voy a dar una pista una una se habló hoy así que pues más que suficiente creo ya voy a empezar a revisar listo tenemos una ganadora quién es la persona ganadora Félix Ruiz Ruiz un aplauso para Ruiz 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 ¿qué? Ruiz Ruiz bueno esa persona porque no te entendí cómo se llama se ha llevado chicos lo que es una camisa o bueno una sudadera de la universidad te la tengo empacadita para que no digas que pues ahí vamos a hacer algo una bendita aquí una sudadera muy bonita de la universidad la puedes venir a retirar mañana sobre todo por haber participado y por haber puesto atención te llevas lo que es Hazel Ruiz bueno hola Hazel te vas a hacer lo que es tu sudadera puedes retirarla te vas a buscar conmigo preguntar por Emanuel Fonseca y con gusto ya sabes mañana las fotos de la entrega de tu regalo vamos ahora con a ver quién está listo Lisbeth Navarro hola bueno mi pregunta es alguien que me mencione cinco carreras que la universidad ofrece está tan fácil tan fácil y participaron en un webinar desde el jueves voy a voy a dar voy a dar la primera empezamos con arquitectura y la debo la leona y la debo vamos a dar tiempo pesito mientras mientras alguien ahí la escriba quería leer este mensaje que hemos transmitido que hemos querido transmitir en la mayoría de nuestras visitas regalamos esta pulsera o la dejamos porque esta pulsera para nosotros significa un vínculo nosotros queremos en realidad ser parte acompañarles en esta decisión tan importante y acompañarles a construir este sueño de la educación y la frase es bien bonita y dice y lo bonito de esta vida es jocer sueños bordar historias y desatar los nudos de nuestra vida atrás dice esta pulsera representa un vínculo para hacer realidad tus sueños y alcanzar tus metas tenemos y a Félix tenemos a José Gómez nos menciona la carrera de inglés profesional contabilidad administración de empresas arquitectura y banca y finanzas excelente José Gómez ¿verdad? Félix excelente felicidades puedes pasar mañana trayendo tus regalos Joani Joani estás calladita la primera persona que me diga cuántas carreras ofertamos aquí en Univaya tengo una súper sorpresa para ustedes así que espero ese número lo dijo Emanuel vamos a darle un besito y bueno yo nada más cerraba con un polvo de la frase tengan en mente no dejen de seguir construyendo sueños de desatar nudos de seguir haciendo realidad todo lo que se proponga en su mente ustedes nada más también muy conectados con todo lo que les proyecte todo lo que les anime no no traigan nada negativo a su vida que lo importante es seguir en esto ustedes están muchos de ustedes que nos están siguiendo están en quinto año entonces si ya lleva 11 años estudiando de primaria secundaria pues le falta un poquitito más 4 o 5 años y ustedes ya van a ser profesionales trabajando con familias exitosas y con un futuro muy pero muy prometedor ya tenemos un ganador tenemos ganador ok aquí el iu blanco te has ganado una gorra unibye puedes pasar el día de mañana a retirarla gracias chicos falta un premio todavía ay tengo uno más está súper fácil mencionenme cuál es el eslogan de la universidad del valle está súper 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 fácil pregunta para gente 100% uniballe tienen que leer allá el fondo que tiene en peli por allá vamos a dar tiempo que le escriban ya estaba fácil ese premio cuál es hay una gorra no podemos participar nosotros si le escribo yo yo quería mi gorra vamos a dar un minuto si no pasa para otra rica un minuto y si no una más fácil pues pero eso está para la gente 100% uniballe ya la tenemos dice que se llama Ale Magali Rivera formamos los líderes del mañana muy bien un aplauso yo creo para todos los ganadores felicidades gracias chicos por haber participado por estar conectados con nosotros Niper Loani Manuel Félix gracias por estar de todo corazón conectados con los muchachos escribiéndoles porque sé que varios de ustedes ya están contactándonos a los chicos y pues conózcanos cada día más visiten nuestra página visiten nos también acá en las instalaciones que estamos aquí escríbanle Imanuel Imanuel Ayloani Lizbeth estamos todos de verdad para servirles gracias Félix por estar con el que él también ha sido uno de los que ha ido a varios colegios ya desde hace muchos años y es un trabajo que se hace como les decimos desde el corazón somos un equipo que los espera y que pues los tienen aquí para servirles les agradecemos habernos seguido y estar siempre conectados con nosotros en las redes sociales que tengan linda tarde bye 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 唉 bye Gracias por ver el video.